En cabeza de la fila Olivares, señoras y señores, aquí aparece el dragón y con todos ustedes, la crema. El capitán es el Taka Bieler, aquí está Atlético de Rafaela. Salen juntos al campo de juego. Davio y Olboys. La orden del árbitro, señoras y señores, en marcha el partido. Ya están jugando en el Juan Pascuale. Defensores de Belgrano y Atlético de Rafaela cubre Motes. El balón se pierde por un costado, será lateral que va a tomar el polaco Rodrigo. La cancha Centurión, toca Centurión. Este es Mazur, se abre Sánchez, levantó la cabeza Mazur, la tira frontal, viene para Venegas, la dejaba Venegas. Atención con Aguirre, se viene Aguirre, Aguirre, Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! De Defensores de Belgrano, pero que arranque de partido el taco. La sutileza de Venegas, se metió con todo Aguirre. Buena definición, gana el dragón, gana Defensores en el arranque. Un minuto y ya derrota a uno cero Atlético de Rafaela. 58 segundos, un minuto, sí. Ese taco, pero después la hace toda Venegas, eh. Espectacular. Del taco de Venegas va para Aguirre. Aguirre en cara, limpia dos, aguanta un tercero con el cuerpo. Y acomoda la pelota en el primer palo. Débil resistencia de Atlético de Rafaela, que en el arranque no más. Ni un minuto le duró el cero. Defensores quema. El dragón va para arriba con un golazo. Abierto por izquierda, la espera Faría. Sigue Aguirre, trata de ubicarlo al taco Bieler. Aplica la pausa Aguirre. El ex Rosario Central entrega para Luna. Luna frontal. Atención, se viene habilitado la encina. Respondió de zurda. Que arranque la vequia. Qué bien, arrancamos. Bueno, no estará diciendo lo mismo Medrán, que se mueve ya nervioso en el banco de los suplentes. Esa pelota profunda, buena de Luna. Cortón diagonal la encina. Quiso cambiar, cruzar. El zurdazo al segundo palo se fue por arriba y rechazó con los puños, sí. Perdón, Fer, no para de dar indicaciones Medrán, eh. Bieler, la dejó de primera tensión. Se viene Faría, se la lleva Faría contra Álvarez Faría. Bieler que no puede, la saca Masura Media. Bieler, gol. Gol. De Atlético. Nueve minutos del primer tiempo. Empata la crema en el Juan Pascuale. No, la sacó el polaco. Se la dejaron a Bieler y Bieler no perdona. El capitán empata. Ahora los tenemos uno a uno. Ah, tremendo partido, eh. En menos de diez minutos tenemos esto. Otra vez Faría, que vuelve a romper por izquierda. Ya lo había hecho anteriormente. Centro tras medio gol. No la puede sacar Masur. No la puede sacar Benítez. Y le queda a Bieler, que hace lo que hizo toda su vida, toda su carrera deportiva. Convierte. Se asocia con el gol. Empata el partido. Le da a Rafaela cierta tranquilidad y hace que todo vuelva. Acomodamos el cronómetro. Se nos viene la segunda etapa. El partido uno a uno. Ramírez anuncia que siguen jugando en el Juan Pascuale. Defensores de Belgrano y Atlético de Rafael a la baja Venega. Viene para Aguirre. Termina sacando de media vuelta Fleita. Y el antifunes. Monchor juega con las manos para Masur. Masur que traslada. La deja para Olivares. La diagonal de Aguirre. Ya lo vio Olivares. Pelota para Aguirre. Se debate con Fleita. Llega Aguirre. Saca al centro. Masur pechigol. Masur pechigol. Salvá. La termina sacando Galito. Cobra falta al árbitro. Quedó golpeado. Salvá. Buena, Juanchi. Buena, 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 buena. Qué pelota metió Olivares. Después la diagonal de Aguirre. Pelota adentro. Fue Masur. Este es Aguirre. Este es Masur. Que lo desequilibran desde atrás. No hay penal. Pero claro. Hay un Masur que buscando la pelota encontró. El cuerpo del arquero rival. El cuerpo de Salvá. El centro. Atención que va el dragón. Quiere ponerse otra vez en ventaja. Pasó Olivares. Sánchez con el centro. Va pasado. Solo de cabeza. Increíble. Lo perdió Venegas. Insólito lo que perdió el 9. Con esa libertad. Saltó. Cabeció. Cómo quiso. Y dónde quiso. En realidad. Lo hizo con imprecisión. Pero tuvo todas las facilidades para impactar de cabeza. Punto penal. Claro. Tiene razón. Muy lejos. Va Bornino. Allí va Bornino. Centro. Le dio el arco. Y Bornino le dio el arco. Y estupendo Monchor. Claro. Callate comentarista. Mirá cómo le metió. Bornino. Lo que pasa es que Monchor estaba muy abierto. Sospechando un centro. Le mintió el centro. Bornino. Y le tiró al primer ángulo. Mucha noción del tiempo y la distancia para trabar pelota. Y aquí va Vallardino. Atención que se mete. Venegas cayó. Torres por el medio. Centro de Vallardino. Segundo palo. Olivares. Le dio de cabeza donde estaba. Ubicado. Lo salva. Por eso domina el arquero. No lo puede querer el capitán. Tenía el segundo. Defensores. Cerraba un segundo tiempo sensacional. Olivares. No lo hizo bien. El cabezazo con total libertad. Hay que ver si cometió falta en la mitad de la cancha. Porque había un jugador de Rafael ahí tendido. Pidiendo. Por si hay rebote. Atención. Le va a pegar Olivares. Centro de Olivares. Va Venegas. Otra vez entró libre de cabeza. La mandó por arriba el travesario. Le ganó bien la posición a Fleita. Saque de meta. Lo que perdió el 9 de nuevo. En aquella con impulso llegó desde atrás. Ahora plantado de cabeza. Le dio con el techo. En lugar de la frente. Y hasta acá llegamos. Señoras y señores. Y un día terminó el partido. Han igualado. En el Juan Pascuales. Defensores y Atlético de Rafael a 1 a 1.